La segunda gala benéfica organizada por la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer volvió a poner de manifiesto la solidaridad de la sociedad vicaria con este tipo de eventos. El patio de butacas del Teatro Auditorio Ciudad de Vícar registró un lleno absoluto hasta el punto de que se agotaron todas las entradas que la asociación puso a la venta. La participación de cerca de una veintena de personas afectadas por la enfermedad, que actuaron como modelos, hicieron disfrutar y emocionarse al público asistente, mientras que entre desfile y desfile se fueron intercalando actuaciones a lo largo de la velada. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, fue un espectador más de la gala, destacando de la misma la gran solidaridad de los vicarios para con el evento y el gran trabajo que viene desarrollando la Asociación Española contra el Cáncer en Vícar. Al éxito de la gala contribuyó especialmente la participación a nivel organizativo de los responsables del certamen Dama y Caballero Almería, con Néstor Jiménez a la cabeza, así como de los establecimientos que vistieron a las modelos y aquellos otros que portaron regalos que se sortearon entre los asistentes. La presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer agradeció al final de la gala la solidaridad mostrada por los asistentes, que con lo aportado con sus entradas, cinco euros cada una, harán posible que la asociación pueda continuar financiando sus programas y actividades, en favor de los afectados y sus familias.